Hola Celina, ¿estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto para mí. No los duro yo, pero bueno, ahí vamos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Estamos acá? Sí, perfecto. Es importante. ¿Cuáles son los objetivos principales de este centro de estudios sobre salud mental? Bueno, el centro de estudios en salud mental, memoria y transformación, que no tiene cualquier nombre y nombro sus términos porque un poco me ayudan a invitar y a presentarlo, tiene como objetivo fundamental encontrarnos en un momento y en un contexto tan complejo que nos requiere reuniéndonos y articulando y encontrándonos. Encierros particulares y generales. Así que bueno, nos proponemos en el centro de estudios poder justamente llevar adelante estudios, cuestiones vinculadas al asesoramiento técnico, poder enlazarnos con otras organizaciones para la producción de contenido en un momento que consideramos vital, poder ponernos a producir y bueno, justamente no quedarnos en el abatimiento y la desazón a la que asistimos cotidianamente por el contexto que nos está tocando vivir en este momento. ¿Cómo viene el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental con idas y con vueltas, supongo desde su aprobación, si se han dado pasos significativos o si todavía sigue siendo una lucha fuerte e importante para lograr la desmanicomialización, para lograr los centros que puedan ayudar a quienes padecen situaciones con su salud mental? Bueno, la pregunta me ayuda a ubicar en tal, es necesario distinguir planos y entiendo que el interés y el convite de ustedes y lo agradezco es poder abordar los diversos planos de la salud mental. Bueno, hay una cuestión que hace las representaciones sociales de la locura y otra que yo diría que hace las políticas públicas y las condiciones concretas de los cuidados y las asistencias y otra que hace obviamente a esa cultura que tenemos que transformar y que hoy requiere este contexto complejo y que hoy requiere este contexto complejo largo. Respecto de la Ley de Salud Mental, ustedes saben que fue sancionada en 2010 en la Argentina y es una ley de avanzada respecto del modelo de cuidados que plantea transformar el modelo histórico de cuidados vinculado a los encierros y vinculado al manicomio como figura de segregación y se han dado algunos pasos, algunas concreciones, pero lamentablemente tenemos que decir que estamos aún en un momento donde resta mucho por transformar, resta mucho por implementar la Ley 26.657 y este Gobierno Nacional, entre todas sus afrentas, bueno, ha ubicado en su decreto, en su famoso decreto que esperamos seguir batallando para obstaculizarlo, ha mostrado decisiones de desarmar también esta... Por lo cual, sí. Perdón, no, yo te quería preguntar, perdón que te interrumpí, pensé que habías dominado, pero te quería preguntar si hay un objetivo, si vos ves un objetivo en el Gobierno de generar en la sociedad ansiedad y estrés. Sin dudas, sin dudas, me parece que hay una intención calculada de confundir, de generar desazón, agatimiento y de invitarnos a un nuevo modo del encierro, en esto del desvincularnos. Me parece que, y saludo a este convite, poder estar conversando, y es un poco el objetivo fundamental del Centro de Estudios, encontrarnos con otros a pensar estas cuestiones, a pensar la circulación de la información. Me parece que tu pregunta es para distorsionar, más allá de las medidas concretas, de recorte de derechos, de aceptación en las condiciones materiales de existencia, hay un mensaje muy astuto, que tiene efectos y que me parece que nos tiene que encontrar a los que habitamos el campo, no solo mental, pero también el campo de la comunicación, el campo de lo social, generando encuentros para pensar cómo ponemos a nuestro favor la información, cómo nos disponemos a explicar, argumentar, ante tanta desinformación, esta paradoja muy precisa que produce eso que hay en nombra como estrés, ansiedad, abatimiento, aislamiento social, y que sin duda eso tiene efectos en nuestra salud mental. Pero también me interesa subrayar lo esperanzador, creo, y es el objetivo del Centro de Estudios, estar reuniéndonos, reduciendo, informándonos, encontrándonos para argumentar, me parece que es el tiempo de la argumentación, bueno, podría darles algunos ejemplos de cómo se usa hoy la ley de salud mental, insistentemente para decir que implica desasistencia, ¿no? y se subrayan algunas cosas respecto a la ley para... para... cuando en realidad es una ley que garantiza derechos, pero bueno, depende mucho del tiempo que nos damos para transmitir, para comunicar y para informarnos, ¿no? Hay algo de esta época que nos empuja a la digitalización de nuestros vínculos, sin desfremestar, por supuesto, las condiciones que nos dan las redes, la posibilidad de encontrarnos, fíjense cómo hoy podemos encontrarnos remotamente y poder estar conversando a pesar de las distancias, pero creo que tendremos que estar muy alertidos de cómo ponemos esto a nuestro favor, porque sí, sin duda, los discursos odiadores, la identificación de los enemigos que platan, claramente vemos en el gobierno nacional, ¿no? Los trabajadores, los pobres, los estudiantes, ¿no? La universidad pública... Posa... Creo que hay una intencionalidad muy clara, que es un plan... que es un plan violento, de violencia, si no tengo que dar tantos ejemplos, yo seguramente... Ustedes me ayuden a relevar... En diez o doce frases podremos resumir las líneas del gobierno presidencial y todas tienen que dar con las violencias, con el odio, con generarnos esa sensación de desazón que tiene como fin afectar los lazos sociales, que en mi opinión, la perspectiva en nuestro horizonte de salud mental es justamente... La salud mental comunitaria se propone... Como objetivo de la salud mental tener lazos, es en comunidades colectivamente que podemos tramar, ¿no? Me parece tramar nuevos modos de estar, a pesar de este contexto complejo, y para darle justamente patalla a este contexto que nos pretenden imponer. Disculpen lo largo. No, te quería decir, también es inquietante la figura de un presidente con una inestabilidad emocional evidente, ¿no? Sí, mira, soy cauta para algunas apreciaciones. Yo creo que hay cálculo en esas emociones que se expresan violentas. Creo que en este momento, es un mensaje de los que habitamos el campo de la salud mental, al pensar las emociones como proponía... Las sensaciones de atajos y de cansancios que nos afectan, y yo creo que esos tonos y esos que aparecen como desestabilizaciones, me parece que tienen una intención calculada. Es mi opinión personal, pero bueno, para hablar de lo importante, me parece que estas son las cosas que tenemos que pensar entre varios, que nos tenemos que reunir e investigar, y este centro de estudios se propone no solo investigar, sino enlazarnos con otros, ¿no? Con organizaciones gremiales, por eso saludo este encuentro, con organizaciones, por supuesto, de la sociedad civil, con organizaciones comunitarias, porque sin duda hay que armar la trama de la vida en comunidad para darle... Esos modos de instalar el individualismo, la crueldad en los lazos sociales, que son la medida de la salud mental, ¿no? En tanto nos aislemos, en tanto no nos encontremos, y en tanto no avancemos en tramar y tejer lo comunitario, no hay salida, ¿no? Sí, la salida siempre es colectiva. Mañana va a estar Sonia Tessa, ¿no?, presentando el centro. Teníamos el gusto y el honor de contar con Sonia Tessa, una comunicadora y periodista de la ciudad de Rosario, escuché que la presentabas con mucho aprecio. La verdad que estamos muy contentas y contentos de que nos acompañe justamente por esto, porque creemos que es clave discutir estas cuestiones, ¿qué hacen a la salud mental con los comunicadores y comunicadoras sociales? Es claro que pensé... ...salud mental, así que bueno, sí, es una elección también calculada, elegir la Sonia, y haber abierto la invitación de la presentación del centro de estudios, pero también del centro de estudios, a enlazarnos con otros que están pensando estos problemas que hacen a nuestras condiciones materiales de existencia y a nuestra salud mental que necesariamente van juntas, ¿no? Así que bueno, tenemos el gusto de tenerla, Sonia, y esperamos, y también los invito a poder pramar algunos proyectos para el 25. Mañana va a ser solo la presentación y bueno, esperamos poder desencadenar algunas propuestas de estos temas que nos resultan desafíos necesarios de esta época. Selina, estamos ya en el final. Te agradecemos de todo corazón estos minutos en los que pudimos conversar y compartir esta iniciativa. Nos mantendremos seguramente en contacto para tener otras charlas y otros encuentros, y como vos decís, quizás surjan diferentes actividades que se puedan hacer en conjunto. Así que... Sí. No, eso, ojalá que sí, porque como decía recién Inés, la salida es colectiva. Un gusto, Inés Rubén, poder estar conversando y a disposición, no solo yo, sino los integrantes iniciales y los nuevos, ojalá este espacio que no se pretende estudios académicos, sino justamente estar pensando también las prácticas, armamos esa salida que es colectiva porque eso es elemental también. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Y los esperamos a todos los que puedan mañana. Gracias. Gracias.